Televisa, en sus mesas de diálogo, debate, pues a lo mejor uno de diez, uno, si acaso, de diez, nueve en contra. Ahí está Castañeda, ahí está Riva Palacio, ahí está Aguilar Camín, Sarmiento, Zuckerman, etcétera, etcétera, etcétera. A eso mismo, a eso, les dan línea. ¿Por qué? ¿Por algo será? Así dicen allá en mi pueblo, ¿por algo será? Este, pero se ve, ya me di cuenta, o sea, es muy notorio que Televisa la trae contra Adán. No sé por qué razón, pero qué bien que lo dices, porque tenía yo ganas de mencionar. Este, pero bueno, todos, en esa línea. Afortunadamente, esos programas también no los ve mucha gente. Los ve el llamado Círculo Rojo, y esos, pues ya sabemos. Pero, este, sí, están constantemente en contra. Ahora tienen como consigna hablar bien de la señora Xochitl. Bueno, ya les dieron línea, pero no, en Televisa y en otros medios, cuando menos tienen uno, tienen dos, ¿no? Este, que opinan con objetividad. Por ejemplo, en Televisa tienen a Denise, que no es así, tan directa, tan reaccionaria, tan obediente. Tiene, tiene, este, criterio propio. No es así, tendenciosa. Pero, ¿saben dónde no hay? Nadie, 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 nadie. En la Reforma. Nadie. No hay uno. Y, ¿se acuerdan cómo engañaban en el Reforma? De que era un periódico independiente. De la llamada sociedad civil. Ninguno. No, si me dices latino, pues, ahí ni hablamos, pues. Pero, ¿eh? Pues debe ser parte de lo mismo. Sí, parte de lo mismo. Este, pero la gente se da cuenta, así como te das cuenta, tú, se da cuenta la gente. Ya no es como antes. Y aplica la frase de Ponciano Arrera. Entre más me golpean, más digno me siento. Cuando empiecen a ver que me están aplaudiendo, este, qué bien está la economía, qué bien el que se esté fortaleciendo el peso, qué bien que aumenten los salarios, qué bien que no haya desempleo, qué bien que se esté ayudando. Qué bien que no haya corrupción, qué bien que no haya corrupción, qué bien que esté bajando la violencia, qué bien que se garanticen las libertades, qué bien que ya no hay un Estado al servicio de una minoría. Qué bien que se garanticen las libertades, 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 qué bien que ya no hay un Estado dedicado a proteger a la delincuencia, no hay un narcoestado. Entonces, cuando empiecen a escuchar eso, preocúpense. ¿Cuál era la frase de Carranza? Muy buena. Cuando se negoció la salida de Díaz, la renuncia de Porfirio Díaz, en los tratados de Juárez. Y se aceptó una presidencia interina de… ¿cómo se llamó el presidente interino? De la barra, que era porfirista, porfirista. Y la expresión de Carranza, porque Madero había creado ya su gabinete y había nombrado como secretario de guerra a Venustiano Carranza, en Ciudad Juárez, desde el 1911. Y, ¿cuál es la frase de Carranza? Revolución que tranza, revolución que fracasa. Palabras más para… búscala exacta. Cuando ya vean que me están aplaudiendo mucho, algo está pasando ya. Sí.